... Buenas noches amigos y bienvenidos a Los Intocables. Hoy es un día decisivo, es un día decisivo para lo que pueda pasar en un país hermano como Venezuela. Los países serios han apoyado al cambio, han apostado por la libertad. Los países serios son Estados Unidos, Colombia, Brasil y la mayoría del mundo occidental. Y ese día que se levantaron los venezolanos para decir basta a la dictadura de Maduro, los venezolanos esperaban que un señor llamado Pedro Sánchez apoyara la libertad en Venezuela. Pero ese día parece que no llega. Hoy hemos visto a la portadora de gobierno y al ministro de Exteriores hacer el ridículo más espantoso que se puede hacer. Pedro Sánchez no quiere apoyar el cambio en Venezuela. Pedro Sánchez con su silencio infecto está ayudando al señor Maduro. Decía Borrell que sí, que van a apoyar unas elecciones en Venezuela pero apoyadas o hechas por el señor Maduro. Al cual consideran que es un presidente legítimo, pero a la vez no consideran a la libertad, a la rebelión, al cambio, tampoco lo consideran legítimo en Venezuela. Hay que recordar que España es la madre patria y los venezolanos esperaban que su madre, que es España, apostara por ellos. Los venezolanos esperaban que España diera un golpe encima de la mesa y dijera basta a ese bastardo dictador llamado Maduro y a esa ideología repugnante que es el comunismo. Pero los venezolanos están viendo que su madre, que la madre patria, no responde ante sus gritos de auxilio porque tenemos a un presidente infecto llamado Pedro Sánchez. Buenas noches y bienvenidos a Los Intocables. Amigos, Los Intocables, recordaros que nos pueden ver en la TDT de Madrid, en la frecuencia 57 y 45. También nos pueden seguir en Twitter, en Los Intocables TV y si nos ven desde fuera de Madrid, pues nos pueden ver en www.tv.eldistrito.es o www.distrito.tv.es. También dar un fuerte saludo a nuestros amigos de Aragón que nos están viendo por la 8, la 8 de Zaragoza. Y amigos, os hemos preparado un programa de lujo, un programa donde hoy nuestros expertos van a analizar esa situación que se está viviendo en Venezuela. Una situación lamentable, como hemos dicho antes, y sobre todo una situación creada por un personaje tan siniestro como el señor Maduro. Vamos a escuchar lo que ha dicho el señor Maduro. Rusia se pronunció con un comunicado extenso, claro, directo, denunciando el intervencionismo de las potencias para tratar de destruir a Venezuela. Yo le dije al presidente Putin, está en marcha en Venezuela una gran provocación, dirigida personal directamente por el imperio estadounidense. Que es el propio Donald Trump que quiere imponer un gobierno de facto, inconstitucional, un golpe de Estado en Venezuela contra el pueblo y la democracia. No queda duda que es Donald Trump con su locura de creerse policía del mundo. El gobierno protegiendo al pueblo, la unión cívico-militar garantizando la paz. Asumir de manera extravagante, autoproclamarse una autoridad nacional y asumir la jefatura del Estado en un acto político de calle, aún de manera más degradada de lo que fue el carmonazo. Y cumplo mi función como jefe de Estado y digo que se haga justicia en Venezuela, justicia para que haya paz. Pues ahí tenemos, amigos, a ese personaje siniestro que quiere acabar con la libertad, que ha acabado con la libertad en Venezuela, que ha provocado que cuatro millones de venezolanos tengan que huir de su país, que ha provocado que miles y miles de personas mueran de hambre, que mueran porque no haya medicinas. Y todavía, después de haber dado un golpe de Estado, amigos, todavía esté reclamando la legitimidad de su puesto. Es lamentable. Para hablar de este tema, amigos, tenemos hoy con nosotros a don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto. Muy buenas noches. Lamentable la situación. Bueno, absolutamente lamentable. Este miserable con sus matones, con sus terroristas colombianos y los sicarios comunistas cubanos. Y luego con sus amigos aquí en España, que ya hablaremos luego de estos comunistas bolivarianos miserables de Podemos. Y, bueno, este votarate traidor de jefe del Estado que tenemos, que lo único que sí le puedo decir respecto a lo que ha dicho antes, es que da igual lo que diga este tío, es decir, es un cerro a la izquierda. Da igual que diga arre que eso, da igual que esté a favor o en contra, porque no va a influir ni un ápice en lo que vaya a ocurrir en Venezuela en las próximas horas y los próximos días, que es lo que yo quisiera exponer aquí. No lo que va a ocurrir, sino los hechos más importantes para que la gente tenga una idea de qué es lo que puede o lo que no puede ocurrir. Bueno, pues seguimos presentando al resto de la mesa. Tenemos a nuestra derecha, a Silvia Saavedra, concejal del Ayuntamiento de Madrid. Buenas noches. ¿Cómo estás, Silvia? Mucho tiempo sin verte. Sí, mucho tiempo, que no coincidíamos. Muy contenta de estar aquí. Ya solo te veo por la televisión. Ah, qué bien. Has hecho tan famosa que solo te veo por la televisión. Ah, gracias. Muy contenta de estar aquí. La verdad que sí, de verte de nuevo y que estés de nuevo en una mesa contigo. ¿Cómo ves la situación que se está viviendo en Venezuela? Y sobre todo un análisis rápido de lo que ha dicho Maduro. Un análisis rápido es que es algo lamentable, descorazonador. Esta persona está llevando a Venezuela, lo ha llevado al borde del precipicio con una inflación de casi un millón por ciento. La gente no tiene dónde comer, no hay medicamentos. Es una situación lamentable. Encima, ha usurpado al poder y, sin embargo, España, que tiene unos lazos tan importantes con Venezuela, tiene un nexo de unión, está callada y sin decir nada. En el fondo lo que está reconociendo incluso es la legitimidad de este señor, del señor Nicolás Maduro, porque está diciendo, oiga, que Nicolás Maduro convoque elecciones. Entonces, en el fondo, lo que está haciendo en consecuencia es reconocer la legitimidad de Maduro. Estamos asumiendo una posición lamentable ante esa persona que únicamente lo que quiere es el capitalismo para él y el comunismo para el pueblo. Al final es un régimen... Un sátrapa, ¿no? Un sátrapa, sí. Exacto, buena palabra. Pues vamos a seguir presentando al resto de la mesa. Tenemos a Don Lucio Muñoz. Buenas noches, Don Lucio. Buenas noches, Jesús. Un placer que estés aquí con todos nosotros. El placer es mío, un honor para mí. Hay que decir que Don Lucio viene todos los días aquí a los intocables de este Ciudad Real. Exactamente, Jesús Ángel. Por eso es doble placer por el esfuerzo que haces por esto. Bueno, para mí es un placer y un honor, como he dicho antes, venir. Así que encantado. Muchísimas gracias por la invitación. Lucio, una primera impresión de esas palabras del tenebroso Maduro. Sí, pues con tu permiso, Jesús, y para no repetir lo dicho ya en la mesa, me gustaría aludir a nuestro gobierno, a nuestro malévolo gobierno. Y desde mi humilde punto de vista, yo lo considero como cooperador necesario o como corresponsable de las muertes que se produzcan a partir de, pues prácticamente de ayer, o desde antes de ayer, perdón. Porque, evidentemente, yo creo que la declaración de Borrell de hoy implica... Que la veremos ahora. Exactamente. A mí un análisis muy rápido, muy rápido. Bueno, pues creo que el gobierno español está contribuyendo a que la... O mejor dicho, al carecer de posicionamiento hasta hoy, y al posicionarse hoy a favor de Maduro, pues está bloqueando el posicionamiento de la UE. Y este bloqueo del posicionamiento de la UE está impidiendo que los países de la Unión Europea se unan al Grupo de Lima, a la OEA y a Estados Unidos, para hacer un frente común contra Maduro. Por tanto, para mí, la actuación de... O sea, para ti queda claro. Sí. Pedro Sánchez, cooperador necesario... Sí, por supuesto. ...de la dictadura del sátrapa Maduro. Y de todas las muertes que se produzcan, puesto que el tiempo ahora es crucial. Pues queda eso dicho. Seguiremos con el análisis a mí. Y tenemos que presentar a nuestro otro invitado aquí en la mesa, al doctor don José María Aguilar. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Pedro Sánchez. Y bienvenido. Encantado de estar aquí nuevamente, después de mucho tiempo. También yo le decía a doña Silvia que ahora solo tenemos el placer de verla a través de la televisión, que no es poco, pero bueno, que hoy es un... Hoy tenemos un auténtico lujo, ¿eh? Es un lujazo, desde luego. Está Silvia iluminando la mesa. Sí, cierto, cierto. Tiene una simpatía especial. Pues una primera impresión, doctor. Bueno, la impresión es que la corrupción, la degeneración del régimen chavista es inmensa, hasta el punto de que la población, masa de ciudadanos, a pesar del temor que infunde el régimen de Maduro, el empleo que hace verdaderamente asesino y criminal de sus policías y sus fuerzas armadas, se ha atrevido a salir a la calle. Eso revela un estado ya de hartazgo y de descomposición del régimen muy avanzado. Un régimen que, más allá de ser comunista, es un régimen esclavista. Es que el populismo... Yo definiría el régimen venezolano como un populismo de tipo esclavista y asesino. Es que es mucho peor. Es decir, hay que inventar algún tipo, acuñar un nuevo término para decir lo que es ese régimen abyecto. Y en cuanto a Sánchez, es evidente que es un cómplice al frente de un gobierno golpista, separatista español, donde están los chavistas, donde él mismo ha dado un golpe, lo que hizo Sánchez, una especie de golpe de Estado parlamentario, por mucho que se quiera revestir, de legalidad. Pues es evidente la complicidad de Sánchez con Maduro y su temor a que caiga el régimen chavista. Lo cual quiere decir que el propósito de Sánchez y sus colaboradores es llevarnos a algo parecido a lo que tiene Maduro. Pues queda muy claro, amigos. Vienen muy fuertes nuestros invitados. Pero antes de seguir, permítanme hacerle la siguiente pregunta a todos ustedes. ¿No llegan al final de mes? ¿Les ha surgido algún imprevisto? En Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos conseguidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles españoles como usted. En Anticipos Alcalá resuponemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos, sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Llamen ya, amigos, si necesitan dinero urgente. No hay ningún trámite, pero vamos a seguir. Vamos a seguir con lo que está pasando en España porque, amigos, estamos viviendo un auténtico esperpento. Y el mayor esperpento que hemos visto hoy ha sido escuchar al señor Borrell. ¿Quieren ustedes escucharle? Escúchale. ...como estábamos antes de ayer y tenemos que evitar que la cosa vaya a peor. Y eso exige, sin duda, un proceso de intervención para garantizar la única salida posible, que son unas elecciones. Vamos a procurar, no, vamos a hacer que este proceso tenga lugar. Que la Unión Europea tuviese una posición común, firme y clara en la exigencia de unas elecciones que hasta ahora el régimen del señor Maduro no ha querido aceptar las elecciones que se efectuarán con todas las garantías. Si estamos ayer, en este momento, lo importante es conducir a unas elecciones. Pues, amigos, es una contradicción. Si quieren unas elecciones, pues apoyen a la libertad. Pero el señor Borrell parece que ha convertido a España, en vez de cabeza, la cabeza de Europa, en la cola de Europa respecto a Hispanoamérica. Don Roberto Centeno, ¿cómo se puede entender que España ni apoye ni a unos, ni a otros, ni a ninguno de los dos? Sino todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Cómo se puede entender esto? Bueno, vamos a ver, es bastante sencillo. Este indigente mental de Sánchez, vamos a ver, ayer por la noche, lo tenía muy claro. Es decir, él iba a apoyar a Maduro como este otro. No es un indigente mental el señor Josep Borrell, pero sí es un traidor a la gente que le ha apoyado. Oye, Josep, que tú estabas al frente de la manifestación de un millón de personas en Barcelona y ahora estás permitiendo que abran embajadas, los separatistas, etcétera, etcétera. Pero, en fin, no merece la pena hablar de ti porque eres un mindundí. Te están machacando, te están machacando en tu partido, te están ninguneando y tú le estás lamiendo las botas a tu indigno jefe. Así que, mira, mejor no hablamos de ti. Pero continúo. Ya que me has hecho una pregunta concreta, te respondo de una manera concreta. Bien. Este indigente mental no tenía ni idea de quién era Guaidó. Y, por lo tanto, estaba... Estamos hablando de Borrell. No, 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 no. El indigente mental... Estamos hablando de esa... Vamos a ver. De Borrell no quiero hablar por las razones que he dicho. Es que no merece la pena. Es decir, un tío al que le están ninguneando su partido, que ha traicionado al millón de personas que le aplaudieron con las banderas de España en Cataluña y que le está lamiendo las botas a este, que le está pateando porque le quiere echar... Si usted fuera a Borrell y estuviera en su situación, ¿qué es lo que haría exactamente? Bueno, yo, si hubiera sido Borrell, hubiera sido consecuente con lo que había hecho y hubiera dado empuyentazo encima de la mesa y me hubiera opuesto radicalmente a que los nazis de la Generalitat montaran más embajadas, montaran el sistema de propaganda que están haciendo y me hubiera enfrentado al presidente de una manera clara y nítida. ¿Y respecto al tema de Venezuela? Bueno, respecto al tema de Venezuela. No me cambien las cosas porque si no, me voy a usted a liar y tengo muchas cosas interesantes que contar de muy primera mano. Pero voy a contestar a su pregunta. ¿Por qué este indigente mental no sabe si sube, si baja o se queda quieto? Bien, digo, por la noche, que ya no sé si fue ayer o anteayer, no, anteayer por la noche. Me había dicho ayer, anteayer por la noche. Este miserable, no sabía ni quién era Guaidó y la gente que tiene, que les paga unos sueldos de 100.000 euros para arriba, tampoco lo sabía. Y entonces, este se posicionó en que no se dijo una cosa tan canallesca, algo así, que España no podía intervenir en esas cosas y que había que respetar el orden y tal y cual y no sé qué. Alguien le debió decir al poco rato de este posicionamiento suyo, decir, oye, oye, presidente, que este es de los nuestros, que Guaidó es de los nuestros, porque es un masón y es socialista. Y dice, hombre, ya lo podías haber dicho antes, coge el tío el teléfono desde Davos y le llama por teléfono a Guaidó. O sea, Guaidó, enhorabuena por su posicionamiento y no sé qué, no sé cuántos, y le da la enhorabuena y los abrazos y no sé qué. Y luego, le han debido, le debió llamar el de la coleta y decir, oye, que te quito el apoyo y se te acaba el falcón y toda la parafernalia que tiene. Y ahora ya está que si sí, que si no. Y claro, lo último que está diciendo, que es lo que anuncia Borrell, es decir, que convoque lecciones. Vamos a ver, Borrell, vamos a ver. ¿Cómo puedes tener la miseria moral y la desvergüenza? Sabes muy poco, de exterior y de diplomacia y de todo lo demás, como demostraste cuando estuviste en Bruselas, que al final, otro día lo contaremos, te tuvieron que echar de un puesto que tenías, pero bueno, ese no es el caso. Vamos a ver, Borrell, ¿cómo puedes pedir unas elecciones que las convoque un individuo que con independencia de que es un criminal y que ha asumido al país más rico de Latinoamérica en el hambre, que ya es difícil, que ya es difícil porque Venezuela es el país más rico de Latinoamérica, con gran diferencia, tiene las mayores reservas petroleras del mundo mundial y lo ha asumido en la miseria, eso es para notar. Bien, Borrell, ¿cómo puedes decir que este tío, cuya presencia es ilegítima, ilegítima, Josep, ilegítima, Josep, antes te llamas José, pero ahora te llamas Josep, bien, cuando te conocí te llamas José, ahora te llamas Josep, pero eso les ha pasado a casi todos, esto en Cataluña, pero, ¿cómo un presidente ilegítimo? Es que tú, es que, vamos a ver, los ministros de exteriores que ha habido desde la transición para ahora, porque ayer lo veía Margallo, en otra cadena competidora de esta y yo por donde cogerlo, Margallo, y no hay por donde cogerlo, y no hay por donde cogerlo al tío, y es que, claro, cuando tú comparas a estos ministros desde la transición con José María Castilla, con López Rodó, con López Bravo, bueno, incluso con el propio Serrano Suñer en su tiempo, que él era muy pro-alemán, pero, pero bueno, es que eran gente que tenían un peso pesado y es que vosotros, es que parece que habéis salido de una escombrera, vamos, tú has salido de una escombrera, es seguro, ¿cómo puedes decir eso? Tú sabes qué haría este miserable si convocara elecciones, daría un golpe, daría otro golpe y sería una estafa total y absoluta y eso es inaceptable, afortunadamente, afortunadamente, dos cosas, y con esto termino esta exposición y luego cuando pueda ya os explicaré cuál es la situación, primero, no contáis nada, no mandáis nada y no se hace nadie ni caso y quien está tomando las riendas de la Unión Europea es el señor Macron que está con la masonería y que Guaidó para él es una persona muy importante y es Macron quien está tomando las riendas y no este mierdecilla de Sánchez, pero vamos, que da lo mismo lo que digáis, da lo mismo lo que hagáis y únicamente preocuparos de una cosa, Borrell, ya se lo puedo decir a tu jefe, que en España hay 800.000 latinoamericanos censados y 250.000 venezolanos y esos no os van a votar jamás de los jamases, si alguno os votaba lo habéis perdido, así que estáis haciendo un pan como unas tortas. Pues lo que ha dicho el señor Centeno ahí queda, vamos a seguir amigos y vamos a seguir porque hay que seguir hablando del señor Sánchez y concretamente lo que ha dicho, ha dicho que no va a reconocer a Guaidó porque hay que evitar situaciones traumáticas, al parecer el señor Sánchez, como hemos dicho antes, le da legitimidad a la Asamblea Nacional pero no llega a reconocer a Guaidó que ha sido designado por la Asamblea Nacional, algo increíble. Pero vamos a seguir escuchando otras opiniones y más concretamente del señor Rivera hablando de Guaidó. España tiene que hacer posible que haya urnas en Venezuela, España tiene que hacer posible que se vote en democracia conforme a la Constitución venezolana y España tiene que liderar la lucha contra la violación de derechos humanos. Le quiero pedir al presidente Sánchez y al gobierno de España que no se demore, que España no se puede permitir ir a la cola en el reconocimiento a esa transición democrática, que la historia no nos perdonaría que por cálculos parlamentarios, por cálculos políticos, el gobierno de España no lo hiciera. Así que le pido que hoy, cuanto antes, el presidente Sánchez y el gobierno de España pongan a España donde se merece, en la dignidad. Pongan a España en la democracia, pongan a España en el liderazgo europeo del reconocimiento del presidente Guaidó y de esa transición democrática. Pues han escuchado a Albert Rivera y para hablar de estas palabras lógicamente tenemos a la representante de Ciudadanos, a Silvia Saavedra. Bueno, pues Albert Rivera lo ha explicado muy bien. España tiene un papel fundamental en el reconocimiento del presidente de la Asamblea Nacional que asume las funciones del presidente interino y que tiene el deber de establecer la democracia en Venezuela de una vez por todas. Porque hasta entonces ha habido una dictadura, una dictadura bolivariana y una dictadura en que las personas se morían de hambre. Las personas tenían que irse a otros países en una situación horrible, espeluznante y nosotros tenemos una responsabilidad y un deber moral. Y es que el señor Sánchez lo que ha hecho es coger y esconderse en las espaldas de las instituciones europeas. Ha dicho, bueno, yo cuando diga algo Europa yo me muevo. Claro, se ha mantenido en su famosa equidistancia y las razones por las que se ha mantenido en su famosa equidistancia quizás es porque pues él salió de una moción de censura para convocar a él. A lo mejor viene miedo de que su socio principal que es un partido franquicia del señor Maduro que ha sido financiado por el señor Maduro que ha nacido de Venezuela pues le retire el apoyo. Eso pues es una de las causas otra de las causas también para confirmar a Zapatero que realizaba una labor mediadora que sirvió para consolidar el régimen de Nicolás Maduro y luego la tercera causa es que a lo mejor él no se ve legitimado para pedir elecciones cuando él mismo se presentó y dijo que inmediatamente iba a convocar elecciones y no lo hizo. Entonces también a lo mejor se encuentra en una situación digamos incómoda. Pero es que el señor Sánchez la verdad es del todo menos presidente presidente de un gobierno porque los únicos presidentes que de verdad han salido a hablar aparte de los líderes de la oposición y el líder de mi partido Albed Rivera han sido los el presidente Felipe González y el presidente Aznar que han dicho lo que hay que decir que España tiene que reconocer a este presidente que se tienen que convocar elecciones y que es la responsabilidad de España fijar la posición de Europa respecto a Venezuela y lo que ha ocurrido lo que ha ocurrido hace dos días en Venezuela que es nuestra responsabilidad asegurar que se consolide y que se establezca una democracia en Venezuela por los hilos por los vínculos que tenemos especiales con Venezuela que tenemos unos vínculos innegables Totalmente pues vamos a seguir escuchando opiniones de nuestros líderes políticos vamos a escuchar lo que decía Pablo Casado precisamente de este tema y es que le exigimos que reconozca de inmediato el gobierno interino de Juan Guaidó la única institución legítima que queda en Venezuela que es la Asamblea Nacional que lo haga además liderando a todos los países europeos por las razones históricas que todo el mundo conoce de España con Venezuela que lo haga además apoyando las sanciones comunitarias a los jerifaltes del narcoterrorismo venezolano que tienen propiedades activos con los que se enriquecen mientras matan de hambre a la población venezolana y sobre todo que se una al grupo de Lima Perú a Colombia a Chile a Argentina a Francia Alemania a Canadá a Estados Unidos para acusar a Maduro de crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional Pues amigos queda muy claro la posición tanto de Ciudadanos como del Partido Popular que se actúe contra Maduro Don Lucio ¿qué opina de la actitud que están teniendo tanto Ciudadanos y en este caso Pablo Casado? Bueno yo creo que es la correcta tanto del Partido Popular como de Ciudadanos de hecho pues el PP a través de Esteban Pon ha reclamado al presidente del Parlamento Europeo pues un debate de resolución en la semana próxima y en cuanto al PP y Ciudadanos han presentado cada uno independientemente en el Congreso una proposición no de ley para que la Cámara Baja voto el reconocimiento de Guaidó por tanto me parece perfecta el posicionamiento tanto del Partido Popular como de Ciudadanos además el PP también ha registrado una moción en el Senado pues con el mismo objetivo y si me permites Jesús Ángel me gustaría comentar que estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros en relación a lo anterior o sea usted está de acuerdo que el señor Borrell le cogió a Sánchez una escombrera como decía el señor Centeno exactamente estoy de acuerdo con don Roberto casi siempre o siempre estoy de acuerdo con don Roberto la verdad le admiro profundamente pero aparte aparte de esto creo que el gobierno del PSOE es preso de la moción de censura y es preso de su socio Podemos y creo que nos están engañando con el mensaje del señor Borrell puesto que si se convocan elecciones según el artículo 233 de la Constitución de Venezuela las podría convocar el presidente de la Asamblea Nacional es decir el señor Guaidó y en 30 días según este artículo explique usted exactamente por qué el señor Guaidó no se ha autoproclamado porque eso es una falsa noticia que han dado los medios de comunicación sino que ha sido la Asamblea de Venezuela la única legítima y la que representa la soberanía nacional del pueblo venezolano la que ante la situación de toma de poder por la fuerza del señor Maduro la que ha actuado y le ha proclamado presidente de Venezuela exactamente porque ha sido así en virtud del pueblo venezolano en virtud de la Constitución de Venezuela y de este artículo que acabo de comentar del artículo 233 y dice así que ante la falta de un presidente legal constitucional y legítimo como es el que bueno pues evidentemente ahora mismo no hay ningún presidente legítimo porque Maduro es presidente en virtud de unas elecciones fraudulentas que es que solo votaron 6 millones de personas con un censo de 20 millones por tanto el que ganó las elecciones fue la abstención y en esas elecciones la asamblea nacional constituyente pues estaba controlada por el narco régimen de la dictadura comunista de Venezuela y por este por este régimen pues totalmente genocida y volviendo a lo anterior pues el artículo 233 lo dice muy claro que ante la falta como decía antes ante la falta de un presidente electo legítimo y legal pues evidentemente debe tomar posesión del cargo de presidente de la república el presidente de la asamblea es decir el señor Guaidó y como decía antes también tiene en virtud de este artículo la posibilidad o la potestad mejor dicho de convocar elecciones en 30 días por tanto nos está engañando el señor Borrell y nos está engañando nuestro gobierno el que tendría que convocar elecciones el señor Guaidó y no Maduro lo único que ocurre es que el señor Borrell y el presidente del gobierno evidentemente nuestro gobierno como he dicho antes es preso de su socio de su socio Podemos pero nos quiere engañar porque no quiere hacer un reconocimiento explícito del presidente Maduro y entonces a través de este mensaje totalmente engañoso pues a través de los medios de comunicación que están al servicio de pues de de este gobierno nos quiere hacer pues digamos transmitir un mensaje ambiguo totalmente pero para mí el mensaje del señor Borrell implica un reconocimiento tácito absolutamente de de la legitimidad del presidente Maduro y nos está engañando absolutamente pues vamos a seguir escuchando opiniones de líderes políticos en este caso el padre de Leopoldo López que se ha puesto claramente del lado de las bueno de las posiciones del Partido Popular y de Ciudadanos gracias a Albert Rivera quien en este momento encarna a los a los políticos democráticos responsables de España que están pidiendo lo que debe hacer España ser el primero en reconocer a un presidente interino que no hace otra cosa sino seguir las instrucciones que le ha dado la constitución venezolana él no está dando ningún golpe él no se está autoproclamando él está simplemente llenando un vacío que ha dejado la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro después de unas elecciones falsas el 20 de mayo pasado señores los venezolanos todos estamos agradecidos con los políticos democráticos responsables muy particularmente con Albert y también con todo su partido quienes han encabezado esta inicia pues amigos lo han escuchado muy claramente es la soberanía de Venezuela la que está apoyando al señor Guaidó pero mientras tanto ¿qué está haciendo el señor Maduro? pues lo suyo a matar a matar y a matar porque ya son 26 personas las que ha asesinado este canalla la represión de Maduro pues provoca más de 26 muertos y más de 300 detenidos nada menos y esto hay que sumarlo a los prácticamente 400.000 asesinatos que ha cometido el régimen chavista Don José María Lo ha definido muy bien Luis nuestro compañero Lucio perdón Don Lucio muy bien cómo es que se está comportando como un genocida lo que está haciendo Maduro en Venezuela se asemeja mucho a un genocidio además es evidente que estaría dispuesto a cometer cualquier y todo tipo y todo número de crímenes para 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 perpetuarse en el poder es evidente yo creo que ahora la necesidad de lo que tiene de ser Venezuela es de que hay una condena absoluta del régimen de Maduro y un apoyo a una alternativa democrática pero esa insistencia en las urnas en la democracia en el electoralismo creo que es un gran error como pasó en Cataluña ante una situación tan radical donde puede que pueda acabar una guerra civil como en Cataluña pudo haber acabado en un baño de sangre no se pueden pedir elecciones las elecciones vendrán después lo que hay que poner órdenes en Venezuela primero acabar con todas esas fuerzas militares y paramilitares al servicio de la represión y una vez que se haya que un nuevo gobierno haya tomado el poder y haya desmantelado todas esas instituciones se podrá convocar unas elecciones pero que es eso de elecciones cuanto antes posible el electoralismo a ultranza es propio de la democratitis que es un comportamiento que esconde ideas y tendencias no democráticas y yo creo que no habría que insistir en eso lo que hay que insistir es en que Venezuela necesita el apoyo de la mayor parte de todos los países del mundo un apoyo decidido para primero derrocar el régimen de Maduro y desmontarlo y luego una vez que tengamos un gobierno normal que se pueda restablecer el régimen de libertades porque no es que Maduro vaya contra la libertad porque parece que se entiende que es la libertad política claro, esa es la reprimiento es que Maduro ha ido contra todo el sistema de libertades absolutamente contra todos esclavizando prácticamente a la población por eso lo que necesita ahora es apoyar a Guaidó pero para que derribe a Maduro y luego desmontar ese régimen y ya se verá cuando se hacen unas elecciones es evidente que el señor Guaidó como demócrata que es ya convocaron las elecciones pero que es eso de convocar elecciones enseguida como pasó en Cataluña ¿qué ocurrió? pues nada convocar elecciones otra vez vuelve el burro al trigo o sea, usted da la opinión primero hay que limpiar Venezuela de comunismo y luego convocar elecciones de asesinos de limpiar aquello hombre, como se va a montar un régimen como en Cataluña como se iba a montar unas elecciones sin limpiar el régimen catalán eso sería imposible y ahora es lo mismo ahora es lo mismo pero son los demócratas los pseudo-demócratas lo de la democratitis los electoralistas el electoralismo en España es brutal en todos los partidos pero claro llevado a una situación de conflicto una situación de orden público es ridículo y además es contraproducente esa es mi opinión pues amigos mientras están escuchando ustedes a los miembros de esta mesa queremos saber la opinión que tienen los venezolanos y hemos encontrado pues este vídeo que yo creo que clarifica muchísimo la situación vamos a verlo yo decía Nicolás Maduro al frente ¿qué le diría como ciudadana? yo diría mire mire señor nunca nunca me imaginé que usted fuera tan pochino y tan sucio para venir a poner nuestro país como lo has puesto primero Chávez y después tú como has destruido el país totalmente no tenemos dignidad nos han quitado todo 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 mire yo ya te dije compré compré la medicina no hay y todo por las nubes tú ves de que voy a aumentar el sueldo ¿para qué lo vas a aumentar? 18 mil soberanos ¿para qué? si un kilo de queso ¿cuánto cuesta? una medicina una tamelia cuesta 9 mil bolívares 8 mil y pico un lister de 5 pastillitas ahorita fui a comprarlo ahorita usted estaba en el momento que la guardia lanzó bombas lacrimógenas sí señor yo estaba en mi carro con mucha gente y nos agrieron por el autopista a nosotros y tiraron y tiraron plomo ¿por qué? porque Nicolás Maduro dijo anoche no hay que reprimirlos échenle plomo pues yo creo que la mejor opinión es la opinión de los venezolanos que están viviendo esta situación dramática ¿no? Centeno bueno vamos a ver yo lo que quiero porque todos tenemos nuestras propias opiniones nuestros propios sentimientos pero aquí lo importante es lo que está pasando en la gente que puede cambiar esto o no lo puede cambiar lo demás pues son cosas muy respetables de cada uno pero nada más bien y eso es lo que yo quiero contaros o sea según usted ¿quién puede acabar con esta situación? con una intervención militar no, 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 no déjame 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 yo voy a tratar voy a tratar de exponer porque ayer después de después de el programa que estuve aquí hablé con un amigo mío que está en Washington al que conocí durante la campaña de Donald Trump que yo colaboré modestamente muy modestamente como voluntario para preguntarle lo primero y que me parecía más más relevante cuál era qué es lo que pensaban hacer los Estados Unidos el gobierno norteamericano bien lo que me dijo es muy claro el departamento de estado ha dicho claramente que al contrario que este miserable de Josep Borrell y el más miserable de su jefe que reconocen la legitimidad de Maduro que el gobierno norteamericano no reconoce la legitimidad de Maduro y que no es quien para expulsar a los diplomáticos norteamericanos de Caracas y que no se van a ir ni en broma que hay un grupo de combate de la marina americana constituido por un portaaviones el portaaviones L.B. Johnson y bueno algunos barcos de apoyo y un transporte de tropas donde hay una batallón de infantería de marina de un batallón de marines que en hora y media está a 300 millas de Caracas y en hora y media ese batallón de marines podría estar en la embajada en Caracas suponiendo que se produjera alguna cosa sin embargo dicho esto piensan que no que que no va a suceder nada porque los Maduro y sus narcos son muy malos pero no son tontos y desde luego no se van a meter con la embajada americana y por lo tanto no hay creen que vamos hay una posibilidad de casi cero del 1% en todo caso de que estos vayan a atacar la embajada americana si la atacaran intermedirían inmediatamente intermedirían están ahora y media hay un batallón de marines preparado ahora y media saldrían desde el portaaviones London Lyndon Johnson que está como digo a 300 millas según me comentó esto de la costa venezolana bien por otro lado por otro lado si hubiera una intervención militar Estados Unidos no actuaría unilateralmente de hecho no llevarían ni siquiera el peso principal el peso principal lo llevarían los colombianos Colombia tiene un ejército del Cobón llevan 40 años luchando contra las guerrillas comunistas y contra los narcos y son un ejército de primera fila también intervendría Brasil y probablemente emblemáticamente alguno de los otros países que están contra ellos pero los americanos no sé el tipo de intervención pero que tampoco consideran que esto vaya a ser necesario porque y ahí ya ya no estoy tan de acuerdo con él por otra conversación que he tenido esta mañana con el líder de la oposición venezolana en Miami que se me ha caído el alma a los pies dicho sea entre paréntesis esto lo que piensan en Washington es que ¿cómo se llama? que las medidas económicas y diplomáticas son suficientes concretamente Estados Unidos dejaría no lo ha hecho todavía Trump lo ha dicho que lo voy a hacer pero no lo ha hecho todavía que iba a dejar de vender crudo ligero americano para disolver el crudo pesado venezolano y sin este disolvente no lo pueden vender porque es tan pensado que no lo pueden vender con lo cual se quedarían sin ingresos y esto llevaría a que no pudieran pagar ni vamos ni las nóminas al ejército ni a la policía ni a los cubanos que están allí ni a los sicarios cubanos que están allí defendiéndole bien esto es decir resumo están preparados para intervenir no creen que sea necesario en absoluto en caso de que hubiera una intervención serían los colombianos los que llevarían el grueso del ataque que además Brasil no intervendría Brasil sí pero yo creo que Brasil no tiene un ejército demasiado grande y es que a pesar de que hay probablemente sí no lo conozco muy bien pero Brasil no tiene un ejército bragado en el combate como el ejército colombiano o sea el ejército colombiano los narcos de la Guardia Nacional les duran cinco minutos lo mismo que le durarían los mozos de cuadra a la Policía Nacional de Guardia Civil bien esto por un lado esta mañana sin embargo he hablado con un líder creo que es el principal líder de la oposición radical venezolana que se llama Alberto Franceschi que está en Miami Alberto Franceschi era una persona y digo era porque esta mañana no ha sido así era una persona tremendamente radical que concretamente lo que él quería es decir cuando lleguemos a Caracas vamos a colgar de las farolas de Caracas vamos a colgar a todos los los chavistas de Pro y al propio Maduro de hecho hace un año aproximadamente yo estuve presente en una conversación en el Hotel Villa Magna de Alberto Franceschi con el responsable principal de la DEA en la embajada norteamericana en España en la cual Franceschi le decía dice mire usted nosotros si llegamos al poder ayúdenos ustedes porque nosotros llegamos al poder lo primero que vamos a hacer es que les vamos a mandar un avión con todos los generales narcotraficantes a la base Andrew en Washington y bueno de ahí al final no salió nada pero fíjate la clave la clave ahora mismo está en lo que haga el ejército por eso Guaidó ha ofrecido una amnistía que a mí no me parecía demasiado bueno pero podría ser la única situación y te digo lo siguiente verás con esto termino esta primera parte y luego continúo con otra serie de temas yo conocí a Alberto Franceschi en casa de mi maestro y amigo el llorado Antonio García Trevijano el mejor pensador político de España de todo el siglo XX y en una cena recuerdo perfectamente una cena en la cual Alberto estaba hablando con mandos de una división una de las divisiones más fuertes del ejército venezolano con coroneles y tal y cual cuando terminó de hablar a mí me pareció una maravilla digo este tío lo que manda y tal no sé qué no sé cuánto nos va a contar una exclusiva sí pues amigos esta exclusiva la vamos a escuchar después de unos instantes de publicidad nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo Llegan ustedes a fin de mes, ¿tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. ¡Gracias! 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 ¿Qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 kilómetros hora, 84 metros. 14 metros de nada, que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La España, nación de naciones, va a llegar. Visca, Cataluña, yure y soberana. Quiere que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independen en forma de repudio. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12.